Lo que abre esto, lo que nos abre todo el tiempo, son las marcas que no tienen que ver con Joaquín, que estaba borracho, sino con esa otra historia de los chicos, los que tienen 17, 18, 16, 19, los adolescentes, los que cada año de esta pandemia marca una dificultad gigantesca, una marca, una consecuencia. A todos esto nos deja marcas, pero hay preguntas enormes sobre las marcas que le está dejando a los jóvenes, Jason. Sí, es impresionante también lo poco que hablamos, porque son los más afectados después de los adultos mayores en cuanto a la salud mental, son los adolescentes. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. No se habla de los adolescentes, Jay. Exactamente. Y de hecho, otro dato muy interesante que acaba de publicar la OMS es que 8 de cada 10 adolescentes o jóvenes temen por su futuro. Y esto te genera ansiedad, hace que puedas dormir mal. Hay un montón de efectos, de impacto que tiene sobre los jóvenes que muchos no están yendo a cursar ni colegio ni universidad. Las universidades nunca más abrieron. Entonces, es toda la virtualidad que hace que sea todo mucho más complicado. ¿Pero qué piensan algunos jóvenes argentinos hoy? Bueno, se los fuimos a preguntar y es muy interesante lo que dicen. Vamos a hablar con un grupo de chicos y chicas para saber algo tan simple pero complejo en este tiempo, que es cómo están. Acá nos están esperando. Buenas, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Todo bien, hacemos así el saludo medio oriental, ¿no? Pregunta difícil pero fácil al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Bueno, es un contexto que a los jóvenes nos inhibe muchas libertades que uno necesita a esta edad, ¿no? El contacto para par, cuando hablamos siempre de lo que es la presencialidad, de lo que es el crecimiento con el otro, es algo que la virtualidad es incapaz de realizar. Juan, ¿vos cómo estás? Mira, la verdad que si te dijese que bien, te estaría mintiendo. La verdad que mal, la verdad que toda esta situación de la cuarentena, a mí en el caso personal me generó un trastorno de sueño, no podía regular quizás los horarios en los que me quería levantar, era difícil volver para atrás. Personalmente yo la pasé muy mal, también tuve trastorno de sueño, me costaba estudiar, me costaba mantenerme en las clases. ¿Hay muchos chicos o chicas que están con depresión? Sí, un montón. Yo particularmente conozco, tengo muchos amigos. Una de mis mejores amigas pasó una etapa muy difícil durante el 2020 y estar sola, estaba sola, se encontraba sola, ella claramente con sus padres, pero no con alguien de su par, con quien poder dialogar. Yo, no, no, vivimos a una cuadra, no podía ir a abrazarla. O sea, sufría de ansiedad, un problema de trastorno alimenticio, y era como que no, a mí ya no puedo estar ahí. ¿Hay más o menos encuentros, fiestas clandestinas ahora que el año pasado al menos? Hablar de estadísticas es difícil cuando uno no pertenece a ese grupo, pero creo que sí, que a esta altura se habrán multiplicado bastante las fiestas, encuentros clandestinos. ¿Qué piensan de lo que pasó en el Tigre? Yo creo que los jóvenes, aparte estamos como en una situación de querer salir a disfrutar, siempre hay que tener responsabilidad de conciencia, porque sabemos que pueden llegar a pasar estas cosas, con pandemia o sin pandemia, digo, esta responsabilidad de decir, bueno, si manejo no tomo, bueno, si sé que voy a ser responsable de tal acto no tengo que tomar o hacer tal cosa porque sé que va a traer tal consecuencia. Pasan estas cosas y lo primero que hace la gente es tachar a los jóvenes, de, ay, son irresponsables. Entonces, no dejemos salir a los jóvenes, así no hacen fiestas clandestinas. Y no, porque cuanto más prohibís, más los chicos van a hacer estas cosas, para mí, o sea, estos chicos que hacen esas cosas, más ganas de hacer esas cosas. Es como que es un joven que lo estás reprimiendo, un pajarito lo estás metiendo dentro de una jaula. ¿Qué tenés ganas de hacer cuando todo esto pasa? Yo creo que si me decís lo primero que haría cuando... Lo primero, así, se te viene a la cabeza ya, ahora, este pasaporte para hacer esa actividad. Si me decís lo primero que haría es traer a todos los chicos y decir, lo pasamos. Porque el hecho de abrazarse y decir, lo pasamos, pasamos algo que nos lastimó mucho, pasamos años difíciles, ya te puedo decir un año, ya vamos rumbo para el segundo, pasamos escuelas cerradas, pasamos ansiedad, pasamos pérdidas, pasamos suicidios de compañeros, pérdida de contenido, ¿no? También pasamos ansiedad, pasamos trastornos de sueño. Y creo que coparía toda una plaza, llamaría de vuelta a Telenocchi y les diría, miren, acá hay chicos que lo pasamos. Y que eso que logramos en un año tan difícil, eso que logramos en la virtualidad, en época de pandemia, que no lo dejemos morir. ¿Son sobrevivientes? Y a esta altura creo que podríamos decir que sí, ¿no? Sí, somos sobrevivientes. Lindo compromiso, Jason. Podemos volver, naturalmente, cuando todo pase. Una linda idea de los chicos. Y un buen ejercicio también pensar qué es lo primero que harías cuando todo pase, ¿no? Aunque sea pensar ahí algo lindo que te dé esa libertad. Sí, pero bueno, pasó también mucho esto, que el año pasado era como el enorme esfuerzo. Los chicos sintieron que este año les tocaba, tuvieron un verano y después otra vez todo para atrás. Y de eso, ¿de qué hacer con los chicos? ¿Cómo negociar de algún modo, podemos decir? Está muy bien esa palabra, claro, Lu, porque tenemos un montón de adolescentes alrededor, tus hijos, tus hermanitos menores, tus sobrinos, tus primos. ¿Cómo hacemos para hablar con ellos, para negociar? ¿Por qué negociar? Y porque de alguna manera hay que encontrar para que ellos sigan teniendo una vida relativamente normal. Y lo estás viendo ahí, es Alejandro Schuchman, es psicólogo, y sobre todo se dedica a esto, al vínculo con los adolescentes, que además es una etapa central de la vida, donde si hay algo importante es estar con tus amigos, con los de tu edad. Ahí se te da la vida y ahora no pueden. ¿Cómo le va? Buenas noches, Schuchman. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, efectivamente, es uno de los puntos, como decía Jason y como decían los chicos, y como decían ustedes, los adolescentes son de las poblaciones del segmento más afectado en esta pandemia, y sobre todo por la extensión de la pandemia, y entonces tenemos que tener mucho sentido puesto en cómo acompañarlos, y ahí yo les voy a cambiar el término, más que negociar, yo diría flexibilizar, ser creativos, pero respetando, porque yo también estoy en contacto, digo, yo tengo las familias por un lado, los adolescentes por el otro, y la gente de salud, entonces los protocolos de la pandemia y todo lo que tiene que ver con cuidarnos y la empatía y la solidaridad, en esto no podemos negociar ni un poquito porque el costo es altísimo, pero sí estar muy alertas a las señales que dan los chicos. Y ese chico de buzo blanco, en la nota de Jason, en la plaza, dijo algo hermoso. Él no quería salir a emborracharse ni hacer picadas, quería juntar a todos sus amigos, abrazarse y decir, lo pasamos. Los chicos necesitan contención, necesitan abrazos, necesitan oídos, necesitan poder hablar de lo que les pasa y salir de este encierro, que hay cosas que hoy sí pueden hacer en este contexto epidemiológico. Ahora Alejandro, yo me imagino esta situación, una casa de familia con algún adolescente en ella, que ya viene con un desgaste importante, de una cuarentena muy larga el año pasado, seguramente con discusiones, seguramente con mayor o menor cantidad de horas en el colegio, según el lugar donde esté en la República Argentina, le toca o no le toca, y le dicen, mirá, hay un encuentro, hay una salida, o nos juntamos en una casa, nos juntamos en la plaza, algunos estarán dentro del protocolo y otros no, ¿cómo hace una familia para plantear esa conversación, para sentarse y charlar de una manera madura, pero que también le sirva al chico para poder tener alguna actividad con sus pares? Sí, en esto, a ver, los chicos hoy pueden hacer un montón de cosas, pueden juntarse en grupos chicos, pueden verse, a diferencia de los chicos chiquitos, pueden verse en las plazas hasta el horario permitido y demás. Ahí los adultos tendrán, partamos de la base, hay una generación de padres, yo los llamo padres y madres, amorosamente tibios, y esto viene de mucho antes de la pandemia, ¿sí? Padres a los que les cuesta mucho poner límites, padres a los que se les ha caído una letra y se han transformado en pares, entonces, obviamente, en el contexto de la pandemia, con los chicos encerrados, hartos de los monitores, hartos de estar cuatro o seis horas cursando, no pueden más los chicos de la virtualidad en las clases, y es urgente que vuelva algún tipo de presencialidad en los primeros años de la universidad, que le están pasando muy, muy mal los chicos. Ahí los padres tendrán que ofrecer alternativas. A ver, muchos padres están entrenando con sus hijos, dejan ellos actividades, salen a caminar con los hijos, ¿sí? Yo no pondría exigencia en que tenga todos los trabajos entregados del colegio, ahora los contenidos del colegio, y me disculpen algunos directivos, pasan a un segundo plano, lo más importante es la salud mental de los chicos. Entonces, que puedan encontrarse con los amigos, que eso sí lo pueden hacer en muchos casos, pero no salir cuatro en un auto a la madrugada, más allá de esta tragedia del tigre, y mucho menos alcoholizado, porque estos son los padres que naturalizan, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo poner límites en pandemia, y justamente porque estamos en pandemia, el límite no es castigo ni penitencia, es cuidado, es amor y contención. Hay que compensar con otras estrategias desde la familia. Le agradecemos muchísimo, doctor. Un gusto enorme, gracias a usted.